Como mi padre, como mi padre, quisiera ser canario, como mi padre, quisiera ser canario, como mi padre. Como mi padre, y canta la ro ro ro, como mi madre, y canta la ro ro ro, como mi madre. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué canarios en la tierra! ¡En la tierra mía! ¡Tenemos los canarios! ¡Atrábanse! ¡Una bandera! ¡Tenemos los canarios! ¡Una bandera! ¡Tenemos los canarios! ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Abracándose una amarilla! ¡Delicia acera! ¡Atrábanse una amarilla! ¡Delicia acera! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué canarios en la tierra! ¡La tierra mía!